La noche se acaba y un perro se calla en el callejón La noche se muere y una bala hiere A la sin razón La noche se pierde y un beso me quiere pedir perdón La noche se eclipsa y este día quiere Parir de sol Es en estos momentos Cuando más te necesito Es en estos momentos Cuando temo perderte Es en estos momentos Cuando han sido tu abrazo Es en estos momentos Cuando te vas De mi lado De mi lado Yo entiendo que para ligar hay que cantar flojito Yo la he entendido como rollo de avisar Se supone que ligaba mucho De hecho llega a decir en un momento del libro Que no escribió canciones políticas Porque se pega todo el día haciendo el amor Yo escribo muchas canciones políticas Me piden el carnet de peatón Por haberme cagado En un callejón Levanto la pierna y desmeo Levanto la pierna y desmeo Y que cosas Acabo en prisión Tengo recuerdos de perro En mi corazón Tengo recuerdos de perro De una vida anterior Ahora viene un solo canino Y que pues cada uno ya volvemos a obrinar Vuelvo a la calle otra vez Y veo el taller De una mujer Corro hasta ella Y la olfateo Y de nuevo Acabo en prisión Venga, vamos a repetir como 70 veces Tengo recuerdos de perro En una frase así, ¿no? Tengo recuerdos de perro De mi corazón Y ahora viene Tengo recuerdos de perro Pero es que he pensado en él No, no en mí En el galmé me da igual Pero, ¿eh? Yo te lo sabía, yo te lo sabía Tengo recuerdos de perro Yo en mi corazón Tengo recuerdos de perro De una vida anterior Y ahora te tienen que quedar cortos ahí Porque yo voy a hacer un canón de esos monones Tengo recuerdos de perro Viajo por la autopista de la reencarnación No se han quedado cortos, ¿eh? Tengo recuerdos de perro Muy bien Tengo recuerdos de perro Tengo recuerdos de perro ¡No! 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 Ahí una canción que se llama, la cortez del disco, es como la canción súper mítica de David Salas, porque cada vez que la canta hay alguien en la sala que se desmaya. ¡Pum! 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 Esta es mi versión de Jotero de este tipo. Lo curioso es que hice con ojos de lobo, con ojos de amor y también, pues claro, si metéis algún aullido ahí, pero ya más aullido. Ya el ladrido queda un poco por el lugar. No os excedáis. Ya salió, ya salió. Yo de acordes voy justico, pero he encontrado este que suena como variante. Y ya... Espero que os guste y con esto me despido. Y nos vemos cuando veis. ¿Veis? Es como... Se lleva ahí el mundo... ¿No? Los árboles pintan sombras... A mi paso... Pero no... Les hago ningún caso... Porque todos mis sentidos... Han sufrido una alteración... Porque me ha dado un vuelco el corazón... Porque me ha dado un vuelco el corazón... Con ojos del lobo... Con ojos del lobo... Con ojos del amor... Con ojos del lobo... Con ojos del lobo... Lobo feroz... Con ojos del lobo... 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 Cuando eras en el tiempo, callas en el corazón Hoy te vuelvo a ver como ayer Gracias por ver el video